Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto Pietro Fittipaldi porque como sabemos Pietro Fittipaldi va a ser piloto de pruebas del equipo norteamericano Haas y bueno, el piloto brasilero, quien recordemos es el nieto del doble campeón brasilero Emerson Fittipaldi realizará esta función durante toda la temporada 2019 y bueno, ya se anunció oficialmente por el equipo estadounidense Haas y bueno, como piloto de test para lo que resta la presente temporada así como para el año que viene y bueno, recordemos que el piloto brasilero es nieto del doble campeón de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi llega de esta manera a la Fórmula 1 tras ganar en 2017 la última edición de la World Series Renault Fórmula B8 3.5, el Jack Tinto campeonato que sirvió de lanzadera para multitud de pilotos y bueno además Pietro se pondrá al volante el Haas en los próximos testes neumáticos el 27 de noviembre en Jazz Marina, donde se va a correr la última carrera de la temporada 2018 de la Fórmula 1 bueno, el piloto brasilero se enfrentó a este programa, a esta temporada, a un programa de lo más concurrido que incluía indicar con las 500 millas de Indianápolis, la Super Fórmula japonesa y el WEX sobre un LMP1 incluyendo las 24 horas de Alemán y bueno, pero un fortísimo accidente, las 6 horas de Spa-Francorchán sobre un prototipo de resistencia truncó su año y bueno, le deseo la máxima, la mejor de la suerte a Pietro Fittipaldi y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao